Metro Slug es una serie de videojuegos de tipo run and go, o sea corre y dispara y también dispara todo lo que puedas, o sea shot em up, lanzado inicialmente para máquinas arcade New Geo y después lanzado en consolas por SNK. Si son un poco viejos tal vez recuerden ese sonidito que hacían las máquinas como cuando insertabas una moneda para poder jugar no solamente Metro Slug sino también The King of Fighters entre otros. Que no tiene nada que ver con la noticia pero solamente quería recordar aquellos buenos momentos cuando uno era feliz y no lo sabía. Los juegos más populares fueron Metal Slug 1, Metal Slug 2, Metal Slug X y Metal Slug 3, publicados entre el año 1996 y el 2000. Sin embargo en posteriores años se han publicado diversos juegos que tal vez no han sido lo que llegaron a ser los primeros. En 2009 fue cuando se lanzó el último juego de la saga llamado Metal Slug Double X, XX, Double X, no sé. Y durante más o menos 10 años no habíamos tenido noticias acerca de un nuevo juego de esta saga, hasta hace unos días. Y es que el 27 de junio del 2020 se lanzó el tráiler del juego Metal Slug Code DJ, el cual este puede no ser el nombre oficial, tal vez después lo cambien. Pero en este tráiler se nos presenta el mítico tanque, el clásico tanque representativo de Metal Slug. Que no estoy seguro pero creo que este es el nombre de este tanque, Metal Slug Super Vehicle 001 o así por el estilo. Si hay por ahí algún experto que se conozca toda la historia de los Metal Slugs pues me lo pondrán en los comentarios para saber si me equivoco. Pero bueno, además del tanque se nos presentan a los cuatro personajes clásicos de Metal Slug que son Markle, Dharma, Eri y Fio. De los cuales esta última que es Fio cabe mencionar que es una mujer porque tal vez no sé ustedes pero yo cuando jugaba al principio Metal Slug pensaba que Fio era hombre. Y es que así lo parecía, no me culpen. En la portada cuando seleccionamos el personaje este parecía un hombre pero al final terminaba dando cuenta que era una mujer. Sin embargo en esta nueva versión no te quedan dudas de que es mujer. Una cosa importante que cabe mencionar es que este juego va a ser republicado para dispositivos móviles como podría ser Android o iOS. Así que si ustedes esperaban que este juego fuera para consola lamentablemente hay que decir que no lo es. Sin embargo SNK la desarrolladora de este juego ha mencionado que en este año 2020 va a publicar otros dos juegos de los cuales uno se supone que si es para consola. Aunque de momento no se ha mostrado nada más que este tráiler que como les menciono es para dispositivos móviles. Lo que podemos notar en el tráiler es que esta versión va a estar enfocada en el primer juego en Metal Slug Super Vehicle 001. Sin duda una de las características que más resaltaban en el juego original eran las animaciones. Pues bueno parece ser que van a seguir con estas animaciones pero mejoradas al parecer y ahora en 3D. Otro punto también resaltante del juego de las sagas de los juegos era su soundtrack. Y al parecer por lo que podemos escuchar en este tráiler ha sido renovado el soundtrack cambiando un poco el estilo clásico que conocíamos. Deben recordar la Heavy Machinga que en realidad es Heavy Machingon. Pues bueno esta es una de las armas clásicas del juego sin embargo al parecer van a agregar una nueva arma. Tal vez no sean varias pero lo que pueden mostrar en el tráiler es que va a haber una nueva arma la cual congela a los enemigos. Y para el final del tráiler se nos muestra lo que parece ser un lobby en el cual pues muy probablemente podamos hacer contacto con otras personas. Además de comprar algunos objetos y mejoras que muy probablemente tengamos que pagar con dinero real. Porque este juego es no solamente desarrollado por SNK sino también es desarrollado por Timmy una de las empresas que están bajo el control de Tencent Games. Si es que no ubican estos dos nombres que es Timmy y Tencent Games pues deben de checar juegos como Arena of Valor o Call of Duty Mobile que son juegos desarrollados justamente por esta empresa. Y si los conocen sabrán bien que prácticamente nos venden lo no vendible dentro de sus juegos. De momento no se sabe si el juego será gratis, si será de paga, si a lo mejor el primer capítulo es gratis y los demás capítulos los irán vendiendo. En realidad no se sabe mucho ni siquiera la fecha de salida de este título, solamente lo que se nos ha mostrado en el tráiler y es lo que les he mencionado. Sin embargo si se me ha pasado algo que ustedes hayan visto y no lo hayan mencionado pues lo pueden poner en los comentarios. Por último cabe mencionar que en el tráiler se nota que los menús y básicamente cualquier texto está en chino, japonés, no sé, supongo que será chino. Pero esto significa que muy probablemente primero el juego salga en países asiáticos y después no sabemos si unos meses o unos días salga disponible para el resto del mundo que sería básicamente Europa y América. En conclusión parece que SNK quiere traer su saga a nuevas personas, a nuevos jugadores y con nuevos me refiero a nuevos, o sea jugadores que están acostumbrados a jugar en celular. Y en este caso nos están enfocando a los jugadores antiguos que ya conocían la saga, jugadores que estábamos acostumbrados al estilo pixel art. Se supone que para los jugadores más veteranos SNK nos tiene una sorpresa que de momento no ha soltado, pero esperemos que pronto revivan la saga. En fin espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este vídeo, si es así ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y si ya están suscritos en el canal pues me pueden dejar un comentario si es que quieren ver más vídeos como estos de noticias relevantes de los videojuegos. A la chaval tío que me estoy haciendo español. En fin nos vemos a la próxima, gracias por ver el vídeo y adiós. Gracias. 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 Gracias.